El corregimiento del arenillo ha sido uno de los más olvidados por los gobiernos municipales. Este gobierno ha tomado la decisión de mirar hacia allá y volcar la presencia institucional donde una de sus mayores necesidades es el mejoramiento de su vía. Nos gusta que ojalá nos arreglen lo más pronto la vía, que es la que necesitamos aquí, la placa huella y todo eso. Me gusta la idea, me parece excelente, espero que se cumplan las cosas y que prontamente podamos ver la carretera arreglada porque para nosotros como comunidad sería bueno. Pues hay que esperar que ejecuten el proyecto. En esta bifurcación hacia la derecha accedemos al corregimiento del arenillo Pradera. Desde aquí comienza la recuperación de la vía donde por gestión del señor alcalde Henry de Vía Prado se invirtirán mil millones de pesos que ya se están ejecutando. Concertamos con el gobierno departamental a través de la Secretaría de Infraestructura que esos recursos se invirtieran en placa huella sobre el sector del arenillo. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos presentado también una idea de proyecto a la señora gobernadora que tiene que ver con la Vuelta al Cielo y esa Vuelta al Cielo implica la unidad entre dos municipios que es Palmira y Pradera por el sector del arenillo Los Pinos. Estamos haciendo una ampliación de la vía y las curvas del corregimiento del arenillo hacia el corregimiento de Los Pinos. En este momento ya terminamos de ampliar la vía, de ampliar las curvas, estamos en el proceso de echarle la primer capa de roca muerta. Esto es con el fin de darle un buen acceso a la Tratomula que va a entrar con la maquinaria grande del batallón Codazzi para hacer el empate de la vía, el arenillo, con el corregimiento de Los Pinos. Logramos determinar y decirle a la señora gobernadora, es importante que nosotros hagamos este trabajo en principio por el sector. El arenillo ha sido un corregimiento golpeado por la violencia, un corregimiento donde se dieron hechos gravísimos en época de la guerrilla y el paramilitarismo. Entonces queremos resarcir, queremos también hacer ese acompañamiento para que ellos se sientan como pradereños y que por primera vez en la vida de ellos y en la vida de nosotros como pradereños, ellos puedan hacer su comunicación vía terrestre a Pradera por nuestros propios territorios. Esta obra vial en el corregimiento del arenillo se desarrolla por gestión del señor alcalde Henry de Vía Prado. Son concertaciones, yo creo que la gente debe entender y comprender que nosotros tenemos una buena alianza con el gobierno departamental, me está apoyando mucho frente a los proyectos que nosotros tenemos en nuestro plan de desarrollo y la gobernadora ha sido muy condescendiente en este sentido, entonces tengo que aprovechar esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.